Música Con lágrimas en la cara Soñando con vida cara Con cabrilla se impara Chicos de barrio por las sinaras Por las buenas o por las palas Ahora aquí ya nadie te para Una batana cubre tu cara Chicos de barrio por las sinaras Voy a subirlo, quinientos al morado Voy a escupirlo, hablo del mercado Si es traicionada, la calle trae lío Y me tiene enamorado desde que era un grío Ella me mata, corre como gota en plata Así que guapa, chupa y no me des la lata No importa nada, la calle es todo Pato apuñalada por defender la foto Ya igual el modo, mi gente es respetada Rechando cada noche por no ir encarcelada Buscando una cuartada La malla está asustada Y creo que Dios me ha dejado en la sacara Tatuadas alas de ángel en el pecho Me duele lo que hice pero más lo tengo hecho Mi alma en hojas perdida entre dulces rojas En un bar de carreteras que son mis alojas Con lágrimas en la cara Sonando con vida cara Con un bar de H y paras Chicos de barrio, vuelan sin aras Por las buenas o por las malas Ahora aquí ya nadie te para Una bandana cubre tu cara Con el dinero, chico y dispara Vida vacía como un tije de metro sin viajes Me hacen gracia los sellos y sus porcentajes Lloro en mi lenguaje con crema en los labios Solo entiende mi mensaje el que se crió en el barrio Con lágrimas y sangre Vidas de barrio, lágrimas de madre Todo es un traude, te lo cuento como lo he vivido Un puñetazo duele menos que el orgullo herido Lucho por mi dream Por el Hall of Fame Hay un depil, go home Y bolsas de cocaine Mira quien tiene, quien chube En mi vuelo, en este florco Y los dos está mi piel Viviendo en trajes, gracias En barrios de tragedia Donde el único consuelo es quitarme las medias Donde nada importa, nadie regala nada Donde se entiende todo con tan solo una mirada Un lágrimas en la cara Sonando con vida cara Un jugado y la hecha y dispara Chicos del barrio, vuelan sin aras Por las buenas o por las malas Ahora aquí ya nadie te para Una bandana cubre tu cara Cogre el dinero, chico y dispara